Comenzó su carrera musical en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco, como miembro de un grupo musical llamado Genoma Versus, con el que grabó un disco llamado Contra el Suelo. En 2007, entró al reality show de Disney, High School Musical, La Selección, con el cual grabó, junto con sus compañeros, dos álbumes con los temas interpretados en el programa. Cristóbal ganó dicho concurso, obteniendo el papel protagónico para la versión local de la película estadounidense High School Musical, llamada High School Musical, el desafío que se estrenó en septiembre del 2008. Dicha película, se posicionó como la tercera más taquillera el día de estreno, y la banda sonora de la misma vendió más de 50.000 copias obteniendo el disco de oro. A finales del 2008 y principios del 2009, Cristóbal realizó una gira junto a sus compañeros de elenco alrededor de la República Mexicana, con el nombre de High School Musical, el desafío en gira interpretando los temas más escuchados de la película. Como, el verano terminó, siempre juntos, y, yo sabía, Cristóbal forma parte de la familia Disney Latinoamérica en México y fue miembro de un grupo de, baile llamado The Boys Are Back junto a Juan Carlos Flores y César Viramontes. Actualmente Cristóbal tiene un grupo llamado L.O.C.K.Y. y recientemente sacó un cover junto con Melisa Gutiérrez, Gotabeu 2NE1.